Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y bueno, hoy estamos en el día número 7 del año bíblico, un número muy especial. Y bueno, hasta ahorita la mente ha sido bastante difícil llevar todo esto, pero bueno, de igual manera les quiero mandar un saludo a todas las personas que están en los grupos de WhatsApp, que me escriben sus agradecimientos y bueno, esas palabras realmente ayudan a seguir adelante, porque sinceramente hacer este proyecto del año bíblico nuevo ha sido absolutamente nada fácil, requiere demasiado tiempo, demasiado tiempo, pero quiero hacerlo. Dios me puso este propósito en el corazón y quiero llevarlo a cabo y sobre todo concluirlo. Quiero hacer 365 videos, con la ayuda de Dios, obviamente. Entonces, gracias a todas las personas que con esas palabras realmente a uno le dan apoyo. Gracias, la verdad, muchas gracias a cada uno de ellos. Entonces, miren, hoy vamos a estudiar los capítulos 20, 21 y 22 del Génesis y bueno, vamos a empezar rápidamente. Ah, les aclaro algo más. Yo no oro al principio porque, por cuestiones de tiempo, pero antes de encender la cámara, siempre, siempre hago una oración a Dios. Así que yo les recomiendo lo mismo a ustedes, que cuando va a empezar este video, por favor, le oren a Dios. Bueno, después de la historia de su amigo Morra, nos dice que Abraham partió de allí y se fue a una ciudad que se llamaba Gerard, que realmente era un oasis, ¿no? Y bueno, ahí hay un hombre, del cual vamos a hablar ahorita es bastante, que se llamaba Abimalet, que su nombre significa, mi padre es rey, ¿no? Y él es el rey de Gerard, exactamente, ¿no? Muy bien, cuando llega Abraham, se repite la historia otra vez. Es mi hermana. Una vez más niega a su esposa. La hace pasar por su hermana. Y bueno, entonces aquí comienza la historia otra vez. Entonces, Abimalet toma a Sara para hacerla su mujer, pero no está con ella, al menos esa primera noche, gracias a Dios. Bueno, nunca mejor dicho, ya vamos a ver por qué. Entonces, en esa noche él tiene sueños. Y Dios le dice, ahora eres muerto, porque la mujer que tú has cogido, para ti, es casada y tiene marido. Entonces, él se defiende ante Dios y le dice, ¿no? Pero a mí me dijo que era su hermana, igual, se defiende, ¿no? Y se excusa, porque era una excusa muy válida, la de él, ¿no? Y vemos también que, sea como sea, él a pesar de todo, se ve, a pesar de que era un mundano, un pagano, era una persona íntegra, ¿no? Bueno, entonces, de igual manera, Dios le dice que él no permitió que él estuviera en intimidad con Sara. Entonces, ¿por qué? Bueno, se ve que Dios realmente se compadeció de él. Y bueno, aquí hay muchas lecciones que aprender, que podemos aplicarlas a nuestro diario de vivir. A veces circunstancias que nos llevan a ciertas cosas y que por esa obesidad no llegan a suceder. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, aquí Dios también le dio, podríamos decirle, una oportunidad a Bimaleh, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, aquí en el versículo 7 nos dice, mire, ahora pues devuelve a su esposa a este hombre porque él es profeta. Aquí hay una palabra que es muy interesante y que se repite mucho en la Biblia. Así que vamos a analizar un poco su significado, que es la palabra profeta. En sí, esa palabra significa derramar palabras, ¿no? Pero un profeta, ¿qué implica? ¿Qué implica la palabra profeta y qué implica un profeta, no? Un profeta exhorta, un profeta instruye, ¿no? Muy bien, muy bien. Este, un profeta proclama, bueno, la palabra profeta significa proclamar, dar voces, declarar. También con nota un mensajero divino o un mensajero de Dios o alguien que da mensajes de parte de Dios, ¿no? Alguien que también da mensajes del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Entonces, un profeta con nota todo este tipo de títulos, podríamos decir, ¿no? O de deberes, más bien dicho. Y es interesante que a Abraham se le llama este un profeta, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, después de esto, dice que Abimale le habló a toda la gente de la ciudad y todos temieron, ¿no? Todos temieron. Después Abimale le reclama justamente a Abraham y dice, oye, ¿por qué me has hecho esto, no? Y, bueno, una vez más, aquí vemos la falta de fe de Abraham, que más en el capítulo 22 se va a reivindicar, ¿no? Y le dices que tenía miedo y, bueno, etcétera, 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 ¿no? La excusa de siempre. Pero él se había olvidado de la promesa que le había hecho Dios, que iba a multiplicar su descendencia, ¿no? Y que le iba a dar un hijo. Entonces, él no podía morir hasta que tenga un hijo, al menos, ¿no? Cosa que aún no le había sucedido. Y, bueno, Abraham se olvidó. Se olvidó de la promesa de Dios. Ahora, el ser humano siempre nos va a pasar eso. Cada cristiano, yo de manera personal, me han pasado cosas difíciles, ¿no? Y este año creo que va a ser el mejor año de mi vida. Pero también va a ser uno de los más difíciles, por muchas circunstancias. Y a veces cuando yo estoy así, así de desanimarme, me acuerdo de las promesas de Dios, ¿no? Y claro que me siento mal. Me siento mal porque, o sea, tantas cosas que ya Dios ha hecho en mi vida. Pero a veces dudamos, ¿no? Y es una manera a veces de ser tan ingrata. Es una manera tan ingrata de uno, ¿no? Y cuando vemos a los grandes hombres de la Biblia, ¿no? A los grandes hombres de la Biblia, vemos que fallaron muchas veces. Y que muchas veces Dios también los perdonó. Entonces, es un bonito consuelo para cada uno de nosotros que tenemos nuestras luchas diarias. Que a pesar de todo, Dios nos utiliza de una u otra manera. Y de igual manera nos perdona y nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Entonces, no es una cuestión para desanimarse. Todo lo contrario, es para coger aliento, ganas y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Les dejo esta pequeña reflexión nomás, ¿no? Entonces, miren, este... En el versículo 12, Abraham dice algo interesante. Ah, pero sí es mi hermana. Sí, pero también es tu esposa. Tenías que decir, es mi hermana, pero también es mi esposa. O sea, dijo una verdad a medias. Y una verdad a medias... Bueno, la verdad a medias no existe. La verdad es la verdad y punto. Nada más, ¿no? Muy bien. Este... Y bueno. Ahora, a Bimalet, este... Le da, este... Ovejas. Le da grandes riquezas, Abraham. Específicamente, ¿no? De igual manera, a la tierra le dicen, mira, ahí está la tierra. Haz lo que quieras. Habita donde quieras. Aquí nadie te va a hacer problemas. Porque ellos ya se quedaron con miedo, ¿no? Se quedaron con miedo. Porque dijeron, a este le está protegiendo un dios, ¿no? Ellos tal vez no conocían ampliamente al dios de Abraham, ¿no? A Jehová. Pero ellos sabían que le estaba protegiendo un dios. Entonces, le tuvieron bastante, bastante temor. ¿No? Al punto que le dijeron, mira, ve aquí, haz lo que quieras. No te preocupes. No te vamos a... No te vamos a causar ningún problema. Haz lo que quieras, hijo, ¿no? Entonces, mira, este... Y, bueno, a Sara también por ahí, este... También se le reprende, le reprende a Bimalet. Qué interesante, ¿no? Que un pagano venga a reprender a un cristiano. Y hoy, en la actualidad, yo a veces he recibido clases bíblicas, o lecciones bíblicas, diríamos así, de ateos, de ateos que te dicen, oye, lo que está diciendo este tipo, ¿no? Que ni siquiera conoce a Dios, está diciendo una gran verdad, que sí me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, miren, aquí, un pagán está dándole un mejor testimonio a Abraham. Que yo imagino también, estando en los zapatos de Abraham, qué vergüenza, ¿no? Pasar por ese momento, ¿no? Pero, bueno, muy bien. Ahora, dice este de que... Bueno, aquí habla de que Abraham oró y se volvieron a abrir las matrices de las mujeres de Bimalet, porque Dios las había hecho estériles a todas, ¿no? Entonces, por la intercesión de Abraham, todo se vuelve a la normalidad, ¿no? Y en sí, ese del capítulo 20, no hay nada más que comentar. Algo más que se me está escapando de la palabra profeta. O sea, la palabra profeta también aparece a veces en la Biblia como vidente, vidente. Y cuando llegamos a la iglesia, lo dice, vamos a analizar bastante esto, ¿no? Porque la iglesia, lo dice, está ciega. Ciega porque no quieren ver por medio de los ojos de los profetas. Y hablamos de la iglesia adventista, ¿qué hemos hecho con el espíritu de profecía? ¿Lo hemos aceptado o lo hemos rechazado? Eso queda para diciembre, así que espérense en diciembre. Cuando lleguemos a Apocalipsis va a ser, bueno, yo no sé cómo va a ser ese seminario, pero van a ser vidos bastante largos, así que vayan acostumbrándose, ¿no? Pero muy bien, porque Daniel Apocalipsis van a ser vidos muy largos. Así que yo les advierto desde ya. Féjame, si ahorita están viendo videos que son vidos largos, cuando lleguemos a ciertas partes de la Biblia van a ser muy, muy largos, pero van a ser estudios bíblicos. Y vuelvo y les repito, si ustedes terminan este año bíblico, video tras video, entonces van a tener un gran, vamos a tener un gran conocimiento de la palabra de Dios, como no lo van a tener muchos adventistas o muchos cristianos, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a pasar al capítulo 21. Quiero llegar al 22, que se dé el clave realmente, ¿no? Bueno, y ya en el capítulo 21, al fin, al fin, al fin, al fin, después de tanta prueba, que ya vamos a analizar esto un poco de las pruebas en el capítulo 22, llega el Hijo prometido, llega el Hijo del gozo realmente, ¿no? Al fin dice que Jehová visitó o favoreció, obró un milagro en Sara y dio a luz. Entonces, ahora ellos tenían, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años y ya le había pasado a la costumbre de las mujeres y todo eso. O sea, fue un verdadero milagro. Milagro. Hay un dato interesante. Una vez lo he escuchado del pastor Doug Bacherlod. No, o sí creo que era de él, si no me equivoco. Bueno, en fin, tantos videos que he escuchado. Y les decía que en toda la Biblia hay, si no mal recuerdo, siete nacimientos milagrosos. Siete. Cada uno de ellos prefigura a Cristo. Por ejemplo, con Isaac, ya lo vamos a analizar en este instante, y Sansón también fue un nacimiento milagroso o predicho. Y por ejemplo, solo poniendo un ejemplo bien básico, Sansón muere con los brazos estirados, ¿no? ¿Cómo murió Cristo? Ahí tenemos un ejemplo. Ya vamos a ver el ejemplo de Isaac. Isaac es uno de los más fáciles de ver, ¿no? Pero por ejemplo vemos a Sansón, ¿no? Que él muere con los brazos estirados, empujando las columnas del templo de los filisteos del dios Dagón. Entonces, ahí vemos un símbolo de Cristo, ¿no? Y ya sí, ya sí cada milagro que era milagroso o que fue milagroso, realmente eran un símbolo de Cristo. Bueno, yo creo que a lo largo de este estudio tal vez nos hemos de topar con los siete, y ojalá, ojalá Dios me ilumine y me los haga ver, ¿no? Muy bien, para recalcárselos de nuevo a ustedes. Seguimos, ¿no? Muy bien, este, bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Que dice algo en el versículo 2, dice, Y Sara concibió a Dios a luz un hijo, a Abraham, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios tiene su tiempo, ¿ya? Y a veces nosotros, yo específicamente, nos desesperamos. Yo soy una persona, yo, yo, soy una persona que tiene que tener todo bajo control. Yo cuando las cosas me están saliendo de control, yo me estreso. Yo soy una persona bastante, podríamos decir, controladora en el buen sentido de la palabra. O sea, que me gusta que las cosas funcionen bien. ¿Sabes? Bueno, esto va a ir aquí, esto acá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Me gusta que las cosas sean así. Pero a veces, no es que a veces, realmente Dios me ha estado enseñando que no. Nelson, no es como vos quieres. Ya, es lo que yo quiero. Entonces, y es algo que he tenido que aprenderlo, ¿no? Entonces, Dios hace sus cosas a su tiempo. Hay muchos que creemos, ah, yo quiero, pero ya. Dios no quiere eso. Porque Dios, si Dios te permite eso, tú te pierdes. ¿Sí me entiendes? Entonces, dejemos que Dios sobre a su tiempo. ¿Se tardará? ¿Será pronto? ¿Será después? No lo sabemos. Pero Dios lo hará a su tiempo, en el momento exacto. Nosotros simplemente confiemos en que lo hará. En el momento que más lo necesitamos nosotros. O que más beneficio nos va a hacer a nosotros, ¿no? Muy bien. Seguimos, ¿no? Este, y bueno, nació, nació Isaac al fin. Isaac, que al principio su nombre significaba risa, ahora se convierte en gozo. Isaac es el sinónimo de esas dos palabras, ¿no? Muy bien, aquí vemos la obediencia, la obediencia estricta de Abraham, la obediencia leal hacia Dios rápidamente. Lo primero que hace es circuncidarlo a los ocho días. ¿Vemos eso? Muy bien. A continuación nos dicen que tenía cien años cuando nació su hijo Isaac. Y bueno, Sara se alegra muchísimo. Se alegra muchísimo ella. Da unas palabras ahí de alegría, ¿no? Ahora miren, aquí un dato de la historia para que entremos un poquito más en la cultura. Ahora, en el versículo ocho dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Abraham que es destetado. Ahora, miren, destetado es cuando pasa de la infancia a la niñez, ¿no? Se los destetaba aproximadamente a la edad de tres años, ¿no? Ahora, este, ¿por qué se hacía esa gran celebración? Entonces también porque muy pocos niños, o bueno, era más bien dicho, era difícil que un niño llegara a esa edad. Ya que imagínense en las condiciones que esos niños nacían y se criaban. Hoy en la actualidad a veces hay niños que fallecen en hospitales, ¿no? En clínicas, naciendo en buenas circunstancias. Ahora, imagínense tener un hijo en el desierto, ¿no? Y que sobreviva los primeros meses o los primeros tres años. Era un desafío totalmente, ¿no? Entonces cuando el niño cumplía tres años era la fiesta, en el buen sentido de la palabra. O sea, hacían una gran fiesta, un banquete. Era una alegría hermosa, ¿no? Entonces, les pongo un poquito en el contexto de la cultura, ¿no? Por eso era la celebración, ¿no? Porque no cualquier niño podía pasar esa edad. O llegar a esa edad, más bien dicho, ¿no? Una vez que llegaban los tres años, ya el niño es un poquito más fuerte y todo. Muy bien. Bueno, los que son padres saben que cuando un bebé se enferma, no saben ni qué hacer. Es desesperante. Yo no soy papá, pero he tenido a mis sobrinos. Y yo vi lastimosamente a mis hermanas llorar a veces cuando estaban mis sobrinos enfermos. Porque no saben qué tiene. Y son niños. Entonces es bastante feo, ¿no? Vuelta uno se enferma, uno ya sabe que le duele y que no le duele. Es fácil. Pero un niño no. Pero bueno, sigamos, sigamos. Me estoy pasando, ¿no? Muy bien. ¿En dónde estamos? ¿Dónde me quedé? Muy bien. Entonces, mira, aquí viene el conflicto. Aquí viene el conflicto de Ismael. Que dice que Ismael se burlaba o ridiculizaba a Isaac, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Y bueno, aquí Sara ya se enoja. Se enoja. Le dice a Abraham, échalos. Abraham no quería hacerlo porque de igual manera Ismael era su hijo, ¿no? Entonces Dios le dice, hazle caso a Sara. Yo sé lo que te digo. Y bueno, Abraham dice que coge, le da, bueno, le da unos panes, ¿no? Le da este también, este, un, bueno, este, un cántaro de agua, diríamos así. Otro nombre es el que tiene un potaje, si no me equivoco. Ya. Y las despide, ¿no? Ahora, cuando ella está en el desir. Bueno, y cuando está pasando esto, Ismael tiene 16 años. Dios, ya era un adolescente, ¿no? Ahora, cuando está, este, pasando todo, todo esto, ¿no? Cuando ella está ahí con el otro y, bueno, y el pancito, ya se le acaba el agua, se le acaba el pan que se le da, ¿no? Ella dice que lleva un árbol, deja a Ismael ahí y se va lejos para no ver a su hijo morir. O sea, es una situación bastante, bastante fea. Y esto, cuando yo estaba estudiando, me puse a meditar un poquito en esta situación. A veces, o casi la mayoría de las veces, yo diría, Dios no actúa al principio. Dios actúa cuando la situación ya es desesperada. Cuando no hay nada más que hacer. Dios coge e interviene. Entonces, yo estaba aquí, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y por qué no les ayudó, este, por qué no les ayudó, este, más pronto? Decía yo, ¿no? Pero realmente, este, Dios a veces pone a prueba nuestra fe. Y eso lo capté bastante en el capítulo 22 que vamos a llegar ahí ahorita. Entonces, ya cuando estaba la amenaza de muerte, este, Dios actúa. Dios siempre nos pone a prueba. Siempre. Siempre lo va a hacer de esta manera. Nos va a poner al límite a ver qué hacemos, ¿no? ¿Por qué hace esto, Dios? Esto tiene que ver mucho con el tema de la justificación por la fe. Porque, miren, en el cielo están los ángeles. Dios conoce el corazón, ve el pasado, el presente, el futuro. Sabe que me voy a perder o me voy a salvar. Pero los ángeles y los seres de otros mundos no lo saben. No saben si en él es un berro es digno de ir al cielo. Entonces, Dios permite que pasen las circunstancias para que llegue la prueba. Entonces, cuando yo salgo victorioso de la prueba, ¿qué dicen los ángeles en el cielo? Ese vale que esté aquí. Vale que lo traigamos. ¿Ya? Se demuestra que soy digno de entrar en el cielo. ¿Ya? Entonces, Dios siempre va a poner a sus hijos, a sus verdaderos hijos, a los verdaderos cristianos, los va a poner al límite. Les va a quitar lo que más quiere. A mí ya me lo ha hecho varias veces. Nos va a quitar lo que más quiere. Y cuando nos quita lo que más quiere, solo hay una decisión. ¿Lo sigues a él o sigues tus deseos? ¿No? Porque a veces lo que tú más quieres se va al mundo. Y te vas tras el mundo o te vas tras Dios. Son decisiones duras a veces, ¿no? Pero ¿a quién hablas más? ¿No? Y a veces lo que más amamos es un trabajo, que trabajar no es malo. Es un familiar. Es la persona que más amamos en este mundo. Es un padre, una madre o una pareja. Son cosas, son momentos muy difíciles, ¿no? Pero si salimos victoriosos de ahí, Dios nos va a bendecir bastante. Aunque no lo haga en esta tierra, lo hará en el cielo, ¿no? Bueno, seguimos por acá. No, y en este momento desesperado, llega un ángel. Ahora este ángel viene, le da consuela. O sea, mira, aquí también vemos que Dios se preocupa por todos. Dios no dijo, bueno, acá Isaac va a ser el de la descendencia. Él también se preocupó por Ismael. Dios no hace excepción de personas, como ya lo dije en un video anterior, ¿no? Le hace la misma promesa que le hizo a Sara, aquí a la sierva egipcia, ¿no? A la madre de Ismael, a Agar, ¿no? Dice que le muestra una fuente de agua. Entonces, imagínense, ¿no? Y bueno, ahí en el versículo 20 ya nos dice que Dios estaba, ¿no? Con el muchacho, con Ismael. Y ellos fueron, bueno, ellos vivieron. Él dice que fue tirador de arco. Habitaron en el desierto de Pará. Y dice que su madre tomó una esposa de la tierra de los egipcios. Una egipcia tomó, así como ella misma, ¿no? Y bueno, ahora aquí viene otro relato. Otra vez aparece Abimalet en la historia, ¿no? Ahora, Abimalet había hecho, bueno, Este, bueno, vamos a ver qué pasó con Abimalet. Dice, aconteció que al mismo tiempo dice que habló Abimalet y Ficol, príncipe de ese ejército, Abraham, diciendo, Dios es contigo en todo cuanto haces, ¿no? Ahora, miren, aquí lo reconocen a Dios, ¿no? Y le hacen, y le, bueno, aquí vienen a hacer un juramento prácticamente con Abraham, ¿no? Vamos a leer, dice. Dice, ahora dice, pues júrame aquí por Dios que no faltarás o no engañarás, ¿no? A mi hijo, a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, ¿no? Y con la tierra donde has peregrinado, ¿no? O sea, le está pidiendo que no le falte, ¿no? Muy bien, ¿dónde estoy? Ya. Y entonces dice que Abraham juró, porque Abraham no tenía malicia en ese sentido, no tenía malicia, ¿no? Aquí hacen el juramento y aquí Abraham, Abraham le reclama por un pozo, un pozo que le habían quitado, ¿no? Y Abimalet le dice algo interesante, ¿por qué no me dijiste, no? Y bueno, aquí una vez más vemos la honestidad de este personaje, una vez más. Y bueno, aquí hacen una alianza, le dan siete, Abraham le da siete corderas por el pozo prácticamente, aunque se lo habían quitado ahora de él, pero igual, como para quedar en paz, podríamos decirlo, ¿no? Ahora, aquí interesante, ¿no? Ver la actitud de él, que a pesar de que él era el ofendido, él fue el que dio un presente, ¿no? Es una lección para nosotros, a veces un poquito más de humildad, señores, ¿no? Que aunque seamos los ofendidos, o sea, seamos un poco más blandos de corazón, ¿no? Como lo fue Abraham. Aquí vemos, aquí ya estamos viendo a un Abraham cambiado. Y esto me recuerda mucho a Enoch, que cuando Enoch, según Patriarcas y Profetas, cuando Enoch tuvo a su primer hijo, él cambió totalmente, caminó con Dios desde ahí en adelante. Y vemos que desde que Abraham ya tiene a su hijo, vemos a un hombre diferente. Sinceramente, ya comienza a verse un hombre diferente, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, aquí la cuestión era la del pozo. Muy bien, ¿qué más? Hacen el pacto, hacen la alianza, ¿no? Bueno, y, bueno, aquí por primera vez aparece la palabra de los filisteos, ¿no? Pero no, este, Abimalegno era filisteo, aunque habitaba en la tierra de ellos, que más adelante fue que ya tomaron un poquito más de renombre en la historia, podríamos decirlo, ¿no? Un papel más protagonista, ¿no? Muy bien, aquí algo, o algo más también para entender un poco el contexto de la historia. Dice que Abraham planta un bosque, ¿no? Ahí en ese pozo, donde había, este, donde había sido la riña prácticamente. Entonces, ¿por qué hizo esto? Porque los árboles servían como sombra para el mismo pozo, ¿no? Y para las personas que obviamente iban a tomar agua de ahí, ¿no? Muy bien, ahora sí, miren, ahora vamos al capítulo de interés, podríamos decirlo. Este, el capítulo 22, ¿no? Ahora tenemos aquí un paralelismo, un paralelismo grande, enorme, podríamos decir, ¿no? Bueno, esta, primero que nada, esta prueba que Dios le da a Abraham es para afirmar su fe al 100%, ya que, bueno, para afirmar su fe, para ver su lealtad, ¿no? Para ver si podía ser un buen líder, ¿no? Para la misión que Dios le tenía, ¿no? Bueno, y bueno, también quería probar, digamos, según los comentarios que leía de estas Biblias que tengo, que no son adventistas, decía una Biblia un comentario bastante interesante, de que era para ver si él era tan consagrado como los paganos. Y decía, ¿cómo que es eso? Y es verdad, porque los paganos sacrificaban a sus hijos, a los dioses. Entonces, ahora, si un pagano tenía esa fe, esa devoción y esa lealtad, Abraham tendría esa misma fe, Abraham tendría esa misma devoción, Abraham tendría esa misma lealtad, se iba a probar, ¿no? Según los comentarios de esta Biblia, que me gustó mucho ese comentario, lo noté aquí. Entonces, miren, ahora, Dios lo pone a prueba. Y le pone la prueba más dura que le puede poner un ser humano, según lo que más o menos estaba leyendo aquí. Yo no soy padre, vuelvo a decirlo, no entiendo esto, no entiendo. Pero soy hijo, ¿no? Ahora imagínense, los que son padres y me están escuchando, que Dios pida que maten a su propio hijo. No que lo den, que lo maten. Entonces, es una prueba demasiado dura que si Dios le hubiera pedido esto a otros hombres, no hubieran podido salir victoriosos de ahí. No lo hubieran podido haber hecho, ¿no? Bueno, Dios llama a Abraham y le responde, eme aquí. Lo mismo que más adelante, si no me equivoco, fue el profeta Isaías, si no me equivoco, el que dijo estas frases, ¿no? Eme aquí. Ahora, en el versículo 2 empieza todo. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. Ahora, esta palabra único es la misma que aparece en Juan 3, 16. De tal manera, amó Dios al mundo y que dio a su hijo único. Es la misma, ¿ya? Es la misma palabra en hebreo. La misma referencia prácticamente. Ahora, le dice, a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Entonces, imagínense el momento en que él recibe esta orden, ¿no? Aquí la Biblia no nos especifica detalles, no nos pregunta si vuelve a preguntar o qué. Lo que nos dice a continuación es que él se levantó muy de mañana, muy de mañana, o sea, con prisa, e hizo lo que Dios le mandó. Ahora, Isaac, según los comentarios que leía, Isaac en ese entonces tenía un promedio de 30 años. Era un hombre, hecho y derecho ya, un hombre fuerte, 30 años. Aunque yo creo que tenía 33 años. Yo creo que tenía 33 años. Ya van a ver por qué. Ya, aunque los comentarios dicen aproximadamente 30 años, yo creo que tenía sus 33 años y medio posiblemente. Porque ahorita, en este instante, le está prefigurando a Cristo. En esta primera sección. Después pasa a un segundo plano, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, este, el sacrificio en el monte de Moria. Ese sacrificio es donde más adelante se construyó el templo, ¿no? Es en ese mismo lugar. Se cree realmente que fue ahí. En el monte Moria, donde Abraham quiso sacrificar a Isaac, fue donde se construyó el templo de Salomón. ¿No? Y bueno, seguimos, seguimos adelante. Abraham hace caso absoluto. Ahora, miren. Abraham coge a su hijo. Coge unos asnos, dos criados, ¿no? Dos testigos. Bueno. Dicen que al tercer día, miren, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y el lugar de lejos, ¿no? Este, al tercer día, Jesús no resucitó acaso al tercer día. Aquí vemos otra referencia, ¿no? Aquí hay mucho, mucho que decir, ¿no? Pero bueno, al tercer día ellos llegan. Ahora, miren, hay algo interesante. Esto nos dice el espíritu de la profecía. Dice que Abraham tenía la fe de que Dios iba a resucitar a Isaac. ¿Ya? O sea, él estaba resignado a matarlo, podríamos decir. Pero él tenía la fe de que Dios iba a resucitar a Isaac. Entonces, qué fe. Qué fe de verdad. Qué fe. Ahora sí. O sea, Abraham con este acto se ganó el título del padre de la fe. ¿No? Vamos a seguir, ¿no? Entonces, miren, en el versículo 5, él dice, entonces dijo, habrán a sus siervos, esperaos aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, él creyó que iban a regresar. Entonces, él creyó que Isaac iba a resucitar. Porque él dijo, volveremos. No dijo, volveré. Volveremos, dijo, ¿no? Qué fe. Qué fe. Ahora, aquí otra similitud con Cristo. Cristo resucitó y Abraham creyó que Dios iba a resucitar a Isaac, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Ahora, dice que tomó la leña y la puso sobre el muchacho. Esto de vuelta vendría a ser el sinónimo de la cruz que Cristo llevó, ¿no? Que se la pusieron y, bueno, la llevó, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Este, aquí, bueno, la pregunta tan dolorosa, ¿no? Él, su hijo, ¿no? Pregunta a su padre, ¿y el holocausto? ¿Qué le dijo este Abraham? Dios proveerá. Una de las frases más hermosas en toda la Biblia. Y que por siglos ha ayudado a muchos cristianos. Dios proveerá, ¿no? Muy bien, ¿no? Dice que, bueno, hizo Isaac un altar y dice que lo amarró. Más que seguro es que le explicó también lo que él estaba a punto de hacer. Y al igual que Abraham, Isaac fue fiel al mandato de Dios. No, muy bien, ¿no? Y bueno, dice que se decidió a degollarlo. Dice que en ese mismo instante el ángel de Dios se apresuró, ¿no? Y le dijo que no alargue su mano contra el muchacho. Lo cual me imagino fue el alivio más grande que recibió Abraham en toda su vida, ¿no? Muy bien. Ahora, este, aquí hay algo interesante que dice el ángel. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Que ya conozco que temes a Dios. Pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿No? Entonces, miren, ahí, este, ahí vemos que esa era la prueba, ¿no? Y la pasó, la pasó muy victoriosamente. Ahora, reflexionemos nosotros. Lo que les decía bien antes. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha quitado cosas que nos importaban en esta vida? ¿Les seguimos siendo fieles o nos rendimos? Entonces, es para reflexionar, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Isaac, Isaac le da a su hijo después de tantos años. Y una vez que se lo da, se lo pide. O sea, qué triste, ¿no? Pero, lo que no es mío, no es mío. Y lo que es de Dios, es de Dios, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, dice que Abraham alzó sus ojos y miró aquí un carnero. Es interesante que el carnero era el animal que se utilizaba para hacer expiación, ¿no? Dice, trabado en un zarzal por sus cuernos, ¿no? Que este zarzal vendría a significar la corona de Cristo, ¿no? Su corona de espinas. Ya que este, bueno, este carnero estaba enredado entre una zarza de unas ramas, ¿no? Vendría a ser un sinónimo de la corona de Cristo, ¿no? Y ahora, miren, este carnero toma el lugar de Isaac, ¿no? Ahora el carnero viene a representar a Cristo. Isaac viene a representar al ser humano, que él es el que tiene que morir. Pero no, Cristo toma su lugar, ¿no? Muy bien, ¿no? Y bueno, ahí se le pone el nombre a este lugar Moria, que significa Dios Jehová o Dios proveerá, ¿no? Y muy bien, una vez más, este, se repite la bendición de Dios hacia Abraham, ¿no? Y bueno, ahí nos habla de que volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba, ¿no? Y bueno, aquí nos hace una introducción a los hijos de Dede, de Milka, ¿no? Bueno, de Anacor, y ahí vemos de dónde sale Rebeca, que más adelante fue la esposa de Isaac, ¿no? Y con esto termina, este, el capítulo 22, ¿no? Ahora, yo les voy a leer un poquito los comentarios del Espíritu de Teorología, que son oro, sinceramente, ¿no? Ahora, miren, aquí nos hace una pregunta con respecto al comentario del capítulo 22 de Génesis. Dice, ¿qué es tentación? Es el medio por el cual los que pretenden, escuchen, es el medio por el cual los que pretenden ser hijos de Dios son probados y examinados, ¿ya? Ahora, las pruebas, la tentación es para probar nuestro carácter. Vamos a ver de qué está hecho Nelson, dice en el cielo. Vamos a ver si me despide, vamos a quitarle lo que más quiere. ¿Qué dicen? Háganle, vamos a ver. Y Nelson sale fracasado. ¿Qué dicen? Uh, Nelson ha sido pura pantalla nomás, ¿no? Pero es algo victorioso que dicen, ah, no, ese sí se está puliendo, ¿no? No salió muy bien, pero salió, se está puliendo, ¿no? Y es algo 100% victorioso que van a decir, oye, es ella misma está, ¿no? Entonces, esa es la idea de la prueba, ¿no? De mostrar, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra de que estamos hechos, ¿no? Cosa que la gente diga, ahí va un cristiano, ¿no? Ese chico, esa chica, esa señora, esa señora, la ha pasado de todo en la vida y siempre le ha sido fiel a Dios. Y siempre se la ve contenta, siempre se lo ve gozoso. Oye, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como él. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Muy bien, este, miren, esto significa, bueno, leemos que Dios tentó a Abraham, que tentó a los hijos de Israel, dice. Esto significa que permitió, miren, esto es la tentación o la prueba que Dios a veces nos pone. Dios permite que existieran las circunstancias que probaron su fe y los indujo a acudir a él en procura de ayuda. O sea, Dios permite que surja la tentación, pero de igual manera provee la ayuda y la ayuda es él, ¿no? Muy bien. ¿Para qué Dios hace esto? Para que nosotros podamos comprender que él es nuestro ayudador. Esa es la idea. Ponerte al límite para que vayas a dónde? A Cristo. Cuando tú estás pasando una prueba dura, vas a Cristo, te da la solución, fortaleces tu fe y cada día aprendes, 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 aprendes a depender más de Dios. Ahora, si hoy en la actualidad, Adventistas del séptimo día, no aprendemos a depender de Dios. Señores, señores, cuando se venga la crisis de los siglos a este mundo, vamos a tirar la toalla, vamos a doblar el brazo rapidito porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más dice? ¿Dónde me quedé? Ya dice. Se separan de Dios, no dan una evidencia de que caminan en la senda de Dios. Eso es cuando no pasamos la prueba, cuando no acudimos a Dios, damos una evidencia de que no estábamos caminando por los caminos de Dios, que simplemente lo que hacíamos era una pantalla. Nada más. ¿Qué más? Aquí nos dice algo interesantísimo. Miren, Abraham nos enseña una gran lección acerca de confiar en Dios sobre todas las cosas. Dice, con la obediencia de Abraham se nos enseña que nada, escuchen, nada es demasiado precioso para que no se lo demos a Dios. Nada en este mundo es demasiado precioso para que no se lo demos a Dios. Un hijo, una hija, una vida. Yo de repente estaba reflexionando un poco, estaba un poco cansado antes de grabar este video. Me recosté un ratito, he descansado unos 30 minutos. Y dije, ay, que tal era tan difícil. Haciendo 165 videos en un año, un video por día. Y yo dije, pero, ¿qué estoy diciendo? Decía yo. Pero si yo ya debería de estar muerto, decía entre mí. Porque varias dos me salvaban de la muerte, ¿no? Dicían, yo ya debería de estar muerto. Dios me ha sacado de la muerte, uh, decía entre mí. Sí, yo ya no estoy vivo. O sea, yo ya no vivo para mí, decía entre mí yo. O sea, ¿de qué me estoy quejando? No, no, dije, mucha, mucha cobardía, dije, decía entre mí de mi parte. Yo ya debería de estar muerto. Y si estoy vivo, estoy respirando y gozo de vez en cuando, es gracias a Dios. Porque yo, yo, yo debería estar tres metros bajo tierra. Ahora, ustedes que me están viendo, ¿cuántos de ustedes deberían de estar tres metros bajo tierra? Ustedes viven vidas prestadas. Y como son prestadas, no les pertenece. Así que vivan, vivan para aquel que les salvó alguna vez de la muerte, ¿no? Muy bien. Dice que a Abraham se le puso la prueba más dura que se la pudo haber, se la pudo haber puesto a un ser humano. Porque realmente era una prueba muy dura, matar a su propio hijo, ¿no? Y es ahí cuando él es reconocido como el padre de la fe. Ya que pasó una prueba que en la Biblia no se registra otra prueba igual a esa, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, miren. Devolver a Dios las posesiones que os confío y más os será confiado. Dios te quita algo, sí. Y aquí vemos un paralelismo con Jot. Jot perdió todo, pero Dios le devolvió siete veces más, ¿no? Entonces, miren. Eso es así. Ahora, a veces la bendición no la vamos a ver aquí. No la vamos a ver a veces la bendición aquí. ¿Dónde la vamos a recibir? Arriba. Tenemos un claro ejemplo con Moisés. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. No entró a Canaán. Qué triste debió haber sido para Moisés cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? No vas a entrar en Canaán. Cuarenta años en Egipto. Cuarenta años puliendo su carácter en el desierto, criando ovejas. Cuarenta años aguantando al pueblo de Dios. Aguantando al pueblo de Dios. No liderándolo, no. Aguantándolo, ¿ya? Y para que después de esos ciento veinte años te digan, ¿sabes qué? No vas a entrar. Disculpen. Eso es para morirse del coraje, ¿ya? Morirse de la tristeza. Morirse de la indignación. Morirse de todos esos sentimientos. Pero él hizo caso, ¿no? Y aquí viene lo hermoso. Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo. Dios no le dejó entrar en la Canaán terrenal. Le tenía preparado algo mejor. La Canaán celestial. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos va a quitar a veces ciertas cosas, ¿no? Pero nos va a dar cosas mucho mejores. Solo esperemos. Esperemos un poco. Si no las recibimos aquí, les aseguro que las vamos a recibir allá, ¿no? Entonces, miren, aquí el espíritu de la profecía nos confirma de que Isat era un símbolo que prefiguraba a Cristo, ¿no? Y que Dios, miren, les voy a leer la parte final. Dice, toda la agonía que sufrió Abraham durante esa oscura y terrible prueba tenía el propósito de impresionar profundamente en su entendimiento el plan de redención para el hombre caído. Esa era la idea. Que él entendiera el plan de redención. Y hoy en la actualidad es lo mismo. Para nosotros entendamos el plan de redención. Profundicemos. Ya cuando lleguemos a los evangelios van a ser enseñanzas hermosísimas. Van a ser vidos bastante largos, al menos el de Mateo. Pero bueno, va a valer la pena. Mis queridos hermanos, este ha sido el día número 7. Espero que mis humanos comentarios les hayan servido de algo. Yo no sé mucho. Lo poco que sé se los comparto. Y de igual manera para instarlos y animarlos a hacer el año bíblico. Aún están a tiempo. Solo ha pasado una semana del año bíblico. Quedan muchas más. Quedan 50 y no sé cuántas. Así que no se han atrasado mucho. Igualesen y hagamos el año bíblico juntos. Que al terminar este año vamos a tener un conocimiento de la Biblia. Increíble. Sinceramente se los digo así. Entonces mis queridos hermanos, este. Pónganle en fe. Pónganle en fe a. Pónganle en fe a Dios. Yo en lo personal. Estoy haciendo este año bíblico esperando. Esperando. Que Dios me dé algo que quiero tanto. Y hace muchos años. Pero vez tras vez. Que pensaba que lo conseguía. Realmente no era así. Y bueno. Espero que esta vez. Al terminar este año bíblico. Dios me dé lo que tanto quiero. Si es su voluntad. Si no es su voluntad. Bueno. Me ha de dar algo mejor tal vez. No lo sé. Y bueno. Mis queridos hermanos. No les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Nos ayuda a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana. Y nos vemos el día de mañana.